La cinta Roma fue una de las más aclamadas por la crítica y fue premiada con Globos de Oro, el mexicano. Alfonso Cuarón se llevó premios al Mejor Director y Mejor Película Extranjera. Los vídeos de la premiación se viralizaron, pero se está mostrando el momento en que el director se enojó con un guardia y lo confrontó por impedirle dar entrevistas a varios medios de comunicación que lo habían esperado. Los elementos de seguridad se pusieron frente a él y no dejaron que ofreciera una entrevista. Cuarón dijo a los reporteros que no había ni empezado a hablar con ellos. ¿Por qué no me sacas de una vez? ¡Sácame del show! Está ya muy molesto contra los guardias según reportes del programa Despierta América. Alfonso Cuarón llegó ligeramente tarde a la celebración y faltaban minutos para que iniciara la premiación. Al parecer los agentes de seguridad recibieron órdenes de no dejar que los asistentes continuaran en la alfombra roja y... Pasarán de inmediato al hotel de Beverly Hilton. Video. Carrito de asistencia médica por accidente pisa el pie de futbolista. Lesionado rechazan en redes a guardias racistas. En Instagram usuarios que vieron el vídeo comentaron cosas como... Siguen siendo unos... Racistas. Ese guardia se le ve de lejos que es un maldito racista. Seguro lo escucho hablando español. Disque guardia. De seguridad me hizo lo mismo a mí. Yo trabajo en ese hotel y se portó súper grosero conmigo. Mire el vídeo cuando le tocó su parte para hablar en el momento que ganó su premio observé bien las caras... De las personas serios y como manera de menosprecio por ser latino. Otros bromearon con que los mexicanos siempre llegan... Tarde, hubo quienes estuvieron de acuerdo con lo que hicieron los guardias y otros comentaron que eso no hubiera pasado... Con artistas estadounidenses. Con artistas estadounidenses.